Es que no hay un plan nacional, por un lado. Y por otro lado, no todas las unidades antisecuestro tienen perfectamente equipado lo que marca la ley. Entonces, mientras no tengamos un plan transversal, difícilmente se va a acabar este problema. Yo creo que hay que iniciar por poner un plan nacional. Se ha disminuido el secuestro, y lo hemos dicho. Sin embargo, seguimos manejando cifras enormes. No puede ser que en la presente administración del presidente Peña tengamos 5.500...